hola a todos qué tal estáis para hoy os traigo una idea súper sencilla seguro que tenéis un montón de cadenas collares telas de encaje que no utilicéis por casa así que hoy vamos a reciclar todo eso y vamos a convertirlo en un collar que os parece la idea os gusta quedaros hasta el final del vídeo y os enseño cómo se hace para hacer el collar vamos a necesitar un trozo de tela de encaje con un motivo que nos guste un trozo de cadena aproximadamente pues unos 50 centímetros dos presillas de cierre para collares arandelas para enganche y unos alicates lo primero que vamos a hacer es coger la medida de nuestro cuello a qué altura más o menos como va a ser una gargantilla aquí altura más o menos lo queréis del cuello y tomar la medida de acuerdo después lo que vamos a hacer es más o menos teniendo en cuenta esta tela yo voy a coger un trozo así voy a recortar todo lo que sobra estos picos porque prefiero dejar lo que son solo las flores para que sea más cómodo de poner entonces vamos a recortarlo de acuerdo y después vamos a decorarlo y y y y y y y y una vez que hemos dejado los motivos o sea en este caso las flores solamente lo que vamos a hacer es ir con un mechero y mucho cuidado porque es tela de acuerdo no nos olvidemos vamos a ir por los bordes quemando poquito a poco para quitar el exceso de tela que nos haya podido quedar bien ahora que ya está bordeado con el mechero y ya no nos queda ningún resto de tela vamos a poner la cadena y 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